Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Santos Laguna, horario y donde ver el partido de cuartos de final de Ida Liga MX Apertura 2022. El encuentro lo podrás ver a través de tu DN a las 19.7 minutos, hora de la Ciudad de México y será el primer partido de la serie entre Diablos y Santos. La liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX quedó lista tras las series de repechaje. Toluca se mide a Santos Laguna en cuartos de final, comenzando con el partido de Ida este jueves 13 de octubre en el Estadio Nemesio X. Los Diablos Rojos vienen de imponerse con suma facilidad a Bravos de Juárez en la repesca, celebrada en el infierno al vencer 3 a 0 con los tantos del brasileño Camilo Zambetso, el paraguayo Carlos González y Marcel Ruiz. Por otro lado, los guerreros estuvieron parados el pasado fin de semana al haber ganado su acceso a la fiesta de grande de forma directa, tras haber quedado terceros de la tabla. En su último duelo de fase regular, los albiverdes golearon 3 a 0 al Mazatlán con doblete del argentino Javier Correa y un tanto del uruguayo Fernando Borriarán. Pese a que el trabajo de los choriceros fue irregular en el semestre, el técnico Ignacio Ambiz tiene plena confianza en su plantilla, tanto que ve al equipo en la gran final del torneo. Parte habló sobre cómo sintió el encuentro ante Bravos. Mientras los otros equipos llevaban a cabo el repechaje, los laguneros no se quisieron mantener parados, por eso tuvieron un duelo de entrenamiento ante la Cranes de Durango de la Liga de Expansión, cayendo por goleada de 4 a 0 en el territorio Santos Modelo el sábado por la mañana. El cotejo sirvió para hacerle una advertencia al club de Torreón. Parte el técnico Eduardo Fentanes utilizó diferentes formaciones en cada mitad del duelo, lanzando primero a los que normalmente son titulares, los cuales dejaron el partido con la desventaja de 2 a 0, mientras en el complemento ingresaron los normalmente suplentes y relevos. Tras la goleada recibida por los arácnidos, el argentino Juan Bruneta aceptó que el tropiezo fue un accidente algo raro, aunque sirvió para corregir cosas y que el cuerpo técnico analizará previo a su choque contra Toluca, al cual considera un rival complicado. Finalmente, el equipo ya cuenta con plantilla completa porque esta semana se unió a los entrenamientos el capitán brasileño Mateus Doria, así como el ecuatoriano Ayrton Preciado. Ambos conjuntos llegan bien equilibrados, con sus plantillas completas, lo que hace pensar que será un duelo complicado, aunque probablemente los locales lleguen en mejor forma al haber tenido actividad el pasado domingo. Sumado a ello, las estadísticas son parejas, por lo que probablemente será un choque cerrado, donde los guardametas serán factor, pero se debe tomar en cuenta que los laguneros fueron más regulares que los choriceros.